El que prepara cada día a los participantes, el que los apoya de que llegan hasta que se van El que más sabe de preparación física y de salsa en el país Bienvenido a Edith Ortito Esperanza Buenas tardes, señorita ¿Cómo va? Muy bien Bueno, arranca segunda semana de competencia Segunda semana, de verdad Ya se fue el primero que se tenía que ir Y ahora me parece que es cuando nuestros participantes caen en la cuenta De que cada punto cuenta Obviamente y que tiene que jugar al todo Al máximo un por ciento Sí, 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 me trabé un poquito Se viene el primer desafío que es el péndulo acuático Sí Y se van a enfrentar ¿Cuántos duelos, jefe? Buenas tardes Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Cinco duelos vamos a jugar, señor, a este juego Cinco duelos El primero los enfrenta a Pitu y a Matías A Tute Pitu y Tute Es cacofónico, es difícil Pero lo vamos a intentar Esto es... Compate 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 ¿Qué tal está Matías? Que entró con menos preparación que el resto Tute, no Mirá, hoy sorprendió a Tute, eh Voy para acá en este juego Lo hizo muy bien Mirá Ahí cae Pitu, le costó Pero se recupera Tiene gran fuerza de brazos Y ahí pasa de un lado al otro Se dio cuenta que lo estaba subiendo mal Y lo corrigió Es bastante piso Tute, eh Mirá, bien Tute también, eh Ahí le mueve, mirá Mirá cómo se lo movió, eh Es pícaro Mirá cómo se lo movió Claro Epa Epa Mirá Cuando iba a saltar, mirá cómo se lo mueve, mirá Parece un... El mono de Donkey Kong ¿Viste? Sí, ¿viste? Mirá Otra vez Se mueve, ¿no? Está enloquecido Parece un perro rabioso Mirá, mirá Mirá, mirá la cara que le hace No, no se lo mueve así Ahí van bailando Ahí van bailando Mirá, ahí saltó Y se la jugó y cayó Aterrizó A ver, a ver, a ver Y a ver qué tal le va Llega Pitu Mirá, ¿qué hace? No tomó la cara Todos le dicen que toque su compañero ¿Y qué pasó? Él cree que no Que hizo agua Lo va a hacer de nuevo Y a Matías también le dicen que lo haga de nuevo Agua para ambos participantes Agua para ambos Y a ver qué hace ahora Vamos Y ahí llega de nuevo Pitu lo cuelga de abajo Siguió de largo tute Siguió de largo tute Le costó Gran punto, eh Gran punto Y ahí se quiere apurar Me parece que no se la va a dejar fácil a Que no quiere que llegue tute Y ahora una vez que llegue Preparate, eh A ver ¿Harán el salto cruzado, Tito? No sé Pero él le dice Moveselo, moveselo ¿Quién le dijo moveselo? No sé ¿Quién le dijo moveselo? No, mirá cómo se lo movió Mirá cómo se lo movió Mirá, mirá, mirá ¿Qué hace? No le quiere dejar nada Y ahí se el salto Agua Cae al agua Agua de nuevo para Pitu Y ahora intenta Matías Ahí va subiendo el tute Ahora la ventaja es de él Y a ver qué pasa ahora Ahí va Pitu de nuevo Llega al agua ¿Viste cómo se lo escondió? Se lo sacó Sí, le escondió el cilindro Es pícaro Matías, eh Es pícaro Matías, Mustafa Y ahí está preparado Pitu Que lo mira Se mira, todo el mundo Hace gestos Todo el mundo aconseja Es el primer punto De la segunda semana Vení, vení Vení, vení Le invita a jugar Ahí se colgó Ahí se colgó Tiene mucha fuerza de brazos Pitu Pero mirá, mirá, mirá Mirá lo que hace tute Es una locura Hace giros, saltos Se lo esconde Ahora, ahora Le dice Bruno Está cansado tute Está cansado Pero no son participantes nuevos Mirá la picardía que maneja Ahí aterrizó bien Ahí aterrizó bien Llega Sampada Qué buen punto, Fierita Buen punto Vengan los dos Vengan los dos Vengan los dos Pelea Mirá cómo quedaron el salto Vení, tute Vení, a suerte Por favor ¿Viste? Buen punto Bueno, venga Hace eso Epa Se arrojan con los cascos Se saludan Muy bien Hola ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no sabía que El es más explosivo que yo Así que Me haces la cabeza Mirá, ahí lo vemos ¿Qué hacías ahí? Yo lo quería decir Así podía Estuvo muy bien En el deporte de él Y bueno, creo que le hice Estuvimos ahí Sí Estuvo un poco complicado Me movió el péndulo Se me complicó Hiciste agua dos veces Hiciste agua Para confiar que se podía ganar el punto Yo creo que mi cabeza cambió Desde que Matt ¿Dónde está Matt? Formamos una dupla Él es Matt Y yo tute Más tute Ahí está Esa va directa Y yo tute O No sé Si tenés que empezar de Robin ¿Empezar de Robin? Vale Tienes que ser Robin Siempre se aprende de los mejores Y tengo el mejor equipo Para Matt Es un superhéroe Es un fenómeno Eso Vos tenés que ser Robin No Y esa voy a hacer yo También está Batman Hay uno que tiene que ser Robin O Batichica ¿Cuál es el problema con Robin? Le van a hacer una película a Robin Claro Le dice Robin Los colores ¿Cómo, cómo? Los colores Que todo el equipo ronco Así es Nada de malo Chico maravilla Yo te veo más parecido A Pablo Fetiche Mí Le dicen Robin Los amigos Continuamos Señores El equipo Rop Pitu Sí Me dicen acá De pasar De mi Hicimos Hicimos el casting juntos Juntos Hay muy Siempre con Así que de mi parte Un Y Todavía me duele Claro Le duele Todavía A ver Que dicen A ver Escribirnos Hashtag Quiero que en combate Tú te ya fue Sos Linterna Verde Venga Linterna Verde ¿Puede ser? ¿Estamos para Linterna Verde o tampoco? El acertijo Falta mucho para que me conozcan Así que El acertijo No Pero Algo bueno Así que puede ser O sea Vos preferís Linterna El pingüino Vamos para otro día Ahora bien Las chicas Se Enfugan En la compañía No entendí ¿Sí? Hay muchos En la compañía A ver Es mejor de cinco duelos Dijimos Sí señor Y el primero A ver quién gana El segundo Lo es Compate Hueso duro No es pícaro Abajan las chicas Es ligera para Andrea Poquito Sí, poquito Poquito Esta viene bien Ahora las dos Igual hoy Estuvieron Haciéndolo Andrea tiene ventaja Viene bien Andrea también es acró Y ahí viene Puede Bajar La acró Ahí se van a encontrar A ver qué sucede Te culan Le dicen Le dicen Moven Moven Mira 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 La acú Mira Che Algo Le aplaudió Le gustó lo que hizo Lo festejó Lo festejó Lo festejó Tía Fijate Yo escuché por ahí Pará, pará Complicá Celá Le dijo Que puede Partear el agua Pero claro El tipo Que el agua Sí Le pesa Fuerza abdominal Hay que ser ahí A ver Que hay lleno Vino Laurita Jefe Que sucede Para preguntarse Lo que está haciendo Es pan Es agua Pregunta Pregunta Acá la Ahora La respuesta Sí Ahí viene Mientras esté colgada No Ahí va Andrea Que está luchando Por subir A ver qué tal le va Llega No llega Empieza a consumirse Los brazos Tito Se empiezan a cansar Las piernas La soga marca El astismo Un poquito No mucho Ahí está luchando Andrea Está cansada Y el lugar que está No es muy cómodo Sí Y es incómodo El agarre No es claro No es cómodo Porque te prisiona Sobre el cilindro La cuerda ahí Claro Las manos Y ahí va Efa Que se colgó Pero me parece Que le cuesta Llegar arriba Ahí metió las piernas Pero A ver qué va a hacer Porque tiene que ir Del otro lado Claro Tiene que pasar Por el otro lado Es difícil Lo que te digo Que les cuesta Meter la mano Entre la cuerda Y el cilindro Ahí Andrea Ganó un poco de espacio Pero tiene una pierna De un lado Otra pierna del otro A ver qué hace ahora Ahí está más Sentándose Pero claro La molesta La soga de arriba La va a trabar Esa soga Ahí lo logró Ahí lo logró Andrea Logró subir Cuidado el brazo Que saque el brazo Ahí está Logró subir Andrea A ver ahora Si puede bajar A ver si puede bajar Tranquila Mira los pies abajo Mira los pies Ahí está Ya está Ahí paso Ahí está Andrea parada A ver ahora Si logra bajar Estefanía mueve el péndulo Y Andrea mira Bianca la ayuda Micaela la ayuda Cacha la ayuda Todo gritan Pierita No se entiende nada Es así Tito Mirá 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 lo de EFA Hashtag Quiero que el combate Estefanía tiene que pasar Por arriba del péndulo No por debajo Si si sabe jefe Pero la veo La tiene complicada Está más preocupada Por empujar El péndulo Pero lo digo Claro El objetivo es ese A ver que puede hacer Andrea Ahí mira La mira Estefanía Mira hacia adelante Hashtag Quiero que el combate Hashtag Quiero que el combate Y ahí se tiró con todo Se tiró con todo Y llegó Y ahora tiene que hacerlo Más fácil A ver si lo logra Saltó Llegó No no se golpeó todo La saludan Andrea La abrazan los muchachos Que golpes A ver Andrea Venga O lo que queda de Andrea A ver como está Fue bastante complicado Te golpeaste con todo Con todo Estoy toda lastimada Pero lo ganamos Pero lo ganaste Buen punto De a poco La semana pasada también Metiste algunos puntos Se va construyendo Esta cosa De poder definir los puntos Estamos creciendo día a día Y aparte me tocó Un equipo fuerte Un equipo fuerte Sí Bueno ahí está Mirá Fíjate Mirá Acá te golpeaste de nuevo Sí En todo momento Me golpeaba Pero ahí llega Mira hacia adelante Dice ahora Necesitaba darle el punto Al verde Así que Genial Punto para el equipo verde Y entonces Uno por uno Va este juego Uno por uno Jefe Bien bien Uy ahora mirá Tito Mirá Lindo duelo Señores Tuvimos duelo de novatos Ahora tenemos duelo De campeones Porque viene de un lado Bruno Del otro lado Payo Dos grandes de combate A ver Que dice nuestro público Arroba Brisa 125 Hashtag Quiero que en combate Se vuelva a repetir esto Ja 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 Los amo Payo Y Matt Bueno Claro Yo estoy hablando de campeones Ahora Un grande Y ahí lo vemos Es la otra vida De Payo Sí Quiere la gente que se repita Payo ¿Podemos repetir esto o no? Sí No tiene problema ¿Y cómo va a tener problema Con la alimentación Que tiene Payo? Se puede vestir De lo que quiera Tiene una alimentación Muy balanceada A ver qué tal les va Ahora los muchachos Y Bruno también Son dos ganadores Dentro y fuera de combate A ver qué tal les va Esto es Bate 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 Casi te diría Casi te diría que lo calculó No le molestó Que llegue antes Bruno Y a ver ahora Salta Mirá 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 cómo llegó El equilibrio Campana Y acá le van a decir A Bruno Que siga Y Bruno mira Dice Qué hago Sigo sí Seguí Le dijeron A Bruno Viene Hace campana Va a ser polémica La decisión Y ahora que vengan los dos Que vengan los dos Que vengan los dos A ver Vamos a ver el replay señores A ver Ahí Por favor Ahí cae Y entonces Bruno Yo opino que es agua Bien Jefe Les voy a comentar Que está muy en el límite Muy en el límite Muy complicado De definir Muy en el límite Es un punto Que los dos Lo hicieron muy bien Muy rápido Pero claro Lo que hay que ver acá Es ¿Hasta dónde Payo dice que el agua llegó ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Justo, justo Hasta ahí Hasta la marca Vamos a verlo con otra cámara Hasta la P Hasta donde está la marca A ver Llega o no llega Se toma el borde Payo lo que dice Es que yo no pisé el fondo Ese fue ¿A dónde le llegó el agua? Sí, sí Eso dijo él Hasta ahí le llega El agua Dijo ahí Le llega hasta ahí Sí Bueno Jefe Señores Este punto Es para el equipo verde Punto para el equipo verde Mirá Hizo bien en seguir Bruno ¿Sabés qué? Me parece que Payo se aceleró un poquito En la definición Es que saltó El salto fue larguísimo Estuvo muy bien en un principio Como saltó al rodillo Que le robó el rodillo Está 2 a 1 jefe Sí señor 2 a 1 para el equipo verde Tiene match point Correcto Y ahora se enfrentan Flor y Bianca Bianca y Flor También garantía de buen punto Sí, sí, sí A ver quién gana este duelo Si Bianca hace campana Este primer juego de la semana Para el equipo verde ¿Verdad? Sí señor Esto es Con base Y ahí van Flor y Bianca Bianca y Flor Hay una previa acá Yo vi La vi hoy día al mediodía Terrible en el juego A ver las técnicas A ver si sale Sí Salieron las dos técnicas de las dos A la vez llegaron Flor sube Las dos hicieron la misma técnica de ellas Cada una con su técnica Y a ver ahora Es clave el salto Salta Bianca Y llega Y campana verde Campana roja Mirá Bianca Se vuelve loca Mirá Mirá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le recompone para hablar con ustedes ¿Qué pasó? Fue un juego que lo practiqué mucho The Incredible Bianca Es como No, no, no Vos no sabés como practicó Con otra técnica Y quise probar lo que hacían los chicos Que es agarrarse la cosa del costado Y no sabía si me iba a salir Y más contra Flor Que sé que es efectiva O sea, no puedo ahorrar nada Así que me puse contenta Jefe, ¿lo vemos? Por supuesto, señor Vamos a ver la rápida Veámoslo, a ver Claro, veámoslo A ver Pero me asusté De lo que festejó Bianca Como gritaba Ahí estaban trepando las dos Lo que ella te decía Que salta a la cuerda de costado A la que sostiene el cilindro Claro Como los chicos Hoy la mayoría hicieron eso Sí En vez de saltar De los chicos sobre todo Al péndulo Saltan a la cuerda Ahí llega Salta Y entonces Mirá, mirá el festejo Mirá, mirá Mirá Y se volvió loca Jefe, dígame Punto y juego Para el equipo verde Punto y juego Para el equipo verde Muchísimas gracias, Tito Por favor, Kirita Festejó Bianca Lo dedicó A todo el mundo Así A un mundo pelado Como el otro día Micaela Estamos con puntos de festejos Intensos Jefe ¿A cuántos juegos vamos a jugar? Cinco Cinco juegos ¿Le parece, señor? Me parece perfecto Perfecto A cinco entonces Bueno Y si ya jugamos cinco Y este es el que viene